Hola, los equipos de lavado más conectados te saludan. Porque Istobal presenta una nueva experiencia de conectividad en el mundo del lavado. Hola K. Algo posible gracias a la tecnología SmartWash by Istobal. Y que llega para dar la bienvenida a una nueva forma de hacer las cosas. Porque la conectividad ya no es una opción, sino una realidad. Porque poder disponer de datos que te dicen cómo hacer más rentable tu negocio ya no es una posibilidad, sino una necesidad. Y porque ofrecer a tus clientes una experiencia de lavado fácil, rápida, eficaz y divertida ya no es una elección, sino la mejor decisión. Esa es nuestra apuesta. Humanizar la tecnología. Hacerla universal, cotidiana, disruptiva y ofrecerte los equipos de lavado más conectados. Una apuesta llamada Hola K. De la mano de nuestra tecnología SmartWash. ¿Hablamos?